que tal gente hoy estamos en un nuevo vídeo de superbear bueno no es superbear sino estamos en roblox chicos yo soy cuadradito bonito y estamos en roblox y se me ocurrió hacer un vídeo de copias de superbear en roblox había varios vídeos sobre ese y yo la verdad que me tenía ganas de hacerlo la verdad ok se dan cuenta que tengo muchos amigos para acá porque porque sí bueno estos no son fans creo pero bueno antes antes de continuar voy a cambiar mi ahora sí volvimos he cambiado mi avatar porque sí recuerda que mi avatar es así y también a ver mi nombre de usuario y me llamo jerem jeregames 2011 y bueno me pueden seguir en roblox si quieren bueno yo no tengo grupo pero bueno yo no tengo robots tampoco y bueno vamos a buscar copias de superbear aventure a ver si puedo a ver super cámara rápida ojo hay muchos juegos chicos se escuchan un poco raro porque está lloviendo mi casa así que bueno eso no importa solo que hay copias raras como por ejemplo este de aquí lo ven este oso polar que no sé quién es pero bueno pero bueno vamos a probar este juego de aquí que se llama a ver cómo se llama se llama aventura de super oso ok vamos a probarlo bueno voy a subir volumen para escuchar bueno que es esto a ver vale que dice puedes correr solo mantén presionado el ship o haz clic el botón bueno yo no tengo computador así que salto ahí y salto ahí está y salto ahí está que dice puedes escalar no me importa lo que decís así que vamos chicos en vez de chica en inicio tenemos a chica pero está todo deforme me doy cuenta chico parece que parece que está caminando golpeando vale vamos a samuye samuye bien este oso ay pero no puedo salir no quedado de juego esto es el error no no puedo salir no es un error del juego ah no ahí está ahí pude salirme de aquí poquita chica si yo tengo a chica bueno le voy a llamar chica deforme ok nos vamos ah pero chica no dice nada ok pero que le pasó a este capitalus no capitalus ella no capitalos ahí está que le pasó a capitalos estaba muy deforme capitalus también que está pasando ok aquí se supone que puedo cambiar así puedo cambiar vale bien vale 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 hasta tiene un oso rojo encima pero cuesta 100 monedas así que bueno yo iré para acá ahí voy a bajar el volumen chico porque está fuerte el volumen vale quiero ir al tortucidad eh chicos no me di cuenta que también si la apretas dos veces vale salta más a ver mira a ver ahí está bueno vamos a tú no eres un jugador mmm parece que no parece que es un bot vale empezar si cargando no hizo ninguna animación del que ah pero voy a otro juego en vez de tener me teletransporta en el juego ok vale chicos comencemos uy que raro son estas casas mira el techo amigo no pares una tortuga y las tortugas no le pusieron tortugas no no esta parte está mal hecha está muy cursiado quiero saber a ver si pusieron a a chica como sticker a ver está por acá eh mmm parece que no ok vamos a a subirnos y a rescatar un par de osos ap 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 y tampoco no pusieron tortugas para pelear no esta parte está mal hecha y camina lento no ok igual no me sufro por esto y hasta hay monedas también ok vale vale ay me había olvidado que tenía que apretar dos veces que tonto soy a ver ay casi ahí llegué a ver ni tampoco le pusieron unas abejas que mala gente pero por lo menos pusieron un oso ay un asito ay que lindo ay ay no le puedo ver el oso ok vamos Baren con estos manitos pegándoles ok ahora que tengo que hacer what o sea solo hay que agarrar la llave de ahí no va what tengo la llave vaya me encanta como agarrar ok ok vamos a salvar a este oso de ahí si le salve hola quieres volver al lobby eh no ok hay jugadores vemos si podemos chatear el chat a ver a ver voy a chatear el chat hola a ver hola no no aparece el cartelito ay 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 podemos entrar a la casa ah si puedo wow pero esta linda esta casita bueno no esta bueno no esta tan mal el juego o que si esta todo curseado el mapa pero bueno pasemos el siguiente juego y ahora probemos este que se llama super oso de aventuras roblox también que este veamos como es la parte vale ahora que es esto y me di una emblema pero que es esto este perfil no se que es este tampoco y este tampoco me da mas emblemas todavía pero que es esto ay se bueno este copia y encima no soy barren solo soy mi avatar normal bueno que puedo hacer de acá a ver que dice no puedes escalar las las vides bueno es muy facil asi que hay que escalar nada mas mira si eh que paso salio el sol y que es esa persona de ahi no se que es pero bueno eh mira esta chica un poquito grande chica pero bueno a ver que dice chica hello my chica my no se bye bye chica no se que dices pero bueno ah me quiero viajar si empezar si 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 ah pero a menos esta pantalla esta buena vale comencemos vale estamos en este lugar esta todo vacio y hay muchos osos encerrado igual eso no importa vamos a salvar este de ahi eh chico cada vez que aprieto la el botón dos veces mira que hace salta muy alto este este chao como que hace eh panda picocito que hace panda picocito oye panda picocito estas aqui hola cuadradito bonito por fin vinite a salvarme no pude hacer un video porque tuve atrapado hace 100 años y e por eso si eres nuevo suscríbete a este hermoso canal y deja un like para salvarme en menos de 5 segundos 5 4 3 2 1 eh chico me di cuenta si aprieto algún botón de correr weee ahi si ya puedo hacer un tremendo speedrun por aqui a ver quien es es solo un oso normal pero no quiero salvar a osos normales quiero un oso legendario como no se ok este quien es tambien un oso normal quiero veras ahi que es que es esto ah este para saltar weee que es esto vamos salta mas alto vamos salta mas alto weee este no salta muy alto es una es una basura bueno no esta tan mal el juego tampoco o que si este mapa esta muy vacio pero bueno igual esta bien vale sigamos con el otro juego y ahora este juego de aqui que es es un hobby ok vamos a probar este juego vale ya cargo el jueguito y encima tiene una musica de de tatucidad ojo no esta tan mal el jueguito mira los arboles bueno la casa esta pequeña pero igual no importa se siente bien suena un poquito fuerte suena fuerte cuando estoy cerca a ver si se siente este hobby es solo para pros ok aquí esta chica welcome to escape oh bueno adios chica hola oso blanco oso piel hola panda picocito ay 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 adios panda panda y un panda normal y yo lavaré ok vamos por el lobby eh que paso ah no tengo que tocar la miel pórpura ah ok 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 y a ver si estoy grabando ah si estoy grabando ok ok que pasa si toco esto ok no vamos a subir este ojo no esta tan mal el juego eh y esto ay me morí no me volví por atrás no eso no se vale tiene que poner un checkpoint vale chicos parece que hay que esquivar estos saltos eh hay un panda y un eh vale se esta pasándose la mano ok y eso que veo de ahí es un capitalus medio raro el capitalus pero bueno un checkpoint si este se supone que es un checkpoint ok y las casas de tortucidad capitalus de vuelta eh porque me morí no hay que tocar el capitalus o que ok ok ahí esta eh porque me morí si eso no se vale 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 llegué y ahora de vuelta a estos hay que subir estos hojas flotantes voy a indicar bien el movimiento porque estos siento que estos son transparentes vale vale ay no no anda vamos que tu puedes que siempre me muero en todos los juegos que es esto ok ok oi 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 ditititititi ty titititititi tititititi titititi titititititi hey que dice váren ahora váren habla a ver que dice siempre inglesa Gracias Ay chicos Esto es muy largo Creo que este lo dejaremos Para el próximo video Así que vamos con el último juego Y vale Probemos este último que se llama Super VR Aventure nada más Y estos tres puntitos No será que está escondido Algo raro adentro Ok Vale tiene una imagen Y tiene emblemas y todo Ok probaremos este juego Vale Ya llegamos Este jueguito Se supone que esto es Super VR Y no sé Porque hay un oso todo deforme What? Que? Error de teletransportación? Bueno eso no me importa Hola osito Este me recuerda a un jueguito Este no es el osito Es el jueguito del El jueguito del terror Que no me acuerdo el nombre Hay una persona Ah era una persona Era una persona que se había transformado Bueno igual este no me gusta mucho Y Y aquí tenemos a Varen Que este Digo que está bien nechito No? Tenemos estos tres ítems Que quiero Quiero este Me lo dio? A ver lo voy a dar a ver Inventario Alá Pero tengo un montón de cosas Una bazooka Alá Una bazooka No me la creo Vamos a matar a este oso Que este ni siquiera No tiene que ver Con Super VR Aventuras Muere Alá Y si le mato a esta persona Que Ay Se me traba Ay no Le mato a esta persona Que está ahí Dale Murite wey Bueno no muere Eh Ok Bueno No dije nada Así que vamos Con el lobby Una chica Vale Ay casi Eh Que le pasa al auto Uy 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 Murite chica Uy le mate Jeje Ay también Tenía un perrito Ala Que le pasó al auto Está muy deforme También Porque todos los juegos Está muy Está bien deforme Eh Valle de las nieves Uh A ver como es Que es esto Pingüinos Y un pingüino Esto Esto ni siquiera Son pingüinos Y este No sé Que pingüino Es Pero bueno Un pingüino Con rayos No sé Y un pingüino Naranja Y un bebé Bueno Esta casita Vale La casa es Transparente Ay chicos No sé No sé Que estoy jugando Y hay un pingüino Como un punto Ese Creo Y bueno Eh O este Que no sé Cómo se llamaba Pero Ah A ver No puedo Entrar Ok Ok No sé Si este juego Es bueno O malo Solo que hay Unos Personajes Bien raros Creo Hasta hay Autos ¿Pueden agarrar Un auto? Ay pero Está Está siendo de noche Es mejor Que nos Despidemos El video Con un 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 Ferrari Sí Eh Súbete Súbete Un El Ferrari Ahí Ahí está Gente Ya estamos Subiendo Un El Ferrari Y nos Vamos Nos vamos A Latino Ah Buena Gente No funciona El El Ferrari Así que Bueno Creo que Nos vamos A despedir Aquí Estuvo Bueno Todos Estos Juegos Vale Chicos Si les Gusto Mucho Este video No olvides Darle La Campanita Y Dejar Tu Like Y También Suscríbete Para más Videos De Roblox Y así que Chau